El Consejo de Medellín realizó aula abierta emprendiendo más allá de la informalidad para destacar algunos emprendimientos de nuestra ciudad. Estamos con Heidi Zapata de su empresa Mírame ELZ. Heidi, cuéntenos más o menos cómo surgió esta idea de emprendimiento. Pues a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la costura. A raíz de que yo pertenezco a una comunidad cristiana y nosotros pues se nos dificulta mucho encontrar prendas que se ajusten a nuestras medidas porque en el mercado es muy escaso este tipo de prendas. Entonces yo con esa idea que tenía y con esas ganas yo aprendí con el SENA. El SENA me capacitó. A raíz de eso yo empecé sola. Luego mi familia traté de involucrarla y ahora estamos trabajando con ellos. Es un emprendimiento ya familiar. Trabajamos más que todo prendas a la medida, también lo que nos mandan a hacer. Yo soy la que hago la parte de los diseños, corto. Mi madre nos ayuda con la parte de los oficios varios, el bolido, el empacado y mi hermana es la que cose. El paso de la formalidad, ¿cómo ha sido y qué ventajas ha tenido? Pues ha sido muy importante esta transición porque uno empieza generalmente un emprendimiento con una necesidad que se crea a partir de una y que uno tiene como persona, como ser humano. Ay, necesito esto. Ay, no encuentro esto. Entonces al tener esa necesidad yo busco cómo satisfacerla, ¿cierto? Entonces al tener esa necesidad empezó este emprendimiento y ya lo que tenemos con esto es ir adelante generando empleo ya con unas ventajas más para otras personas, no solamente ya para nosotras como familia. Y cuéntenos este emprendimiento, mírame LZ, ¿cómo se vea un futuro? Yo veo la empresa grande, ya exportando productos, dando empleo, con una marca registrada. Emprendimientos de todo tipo en esta aula abierta realizada por el Consejo de Medellín. Apoyemos la formalidad, porque el Consejo somos tú y yo.